Hola, hola mis amores, bienvenidos a todos una vez más a este tu canal de Sofisofía Mi nombre es Irma y te doy la bienvenida, gracias por acompañarme un día más y que me estés viendo donde quiera que te encuentres Mis amores, el día de hoy os voy a hablar de unos geles de limpieza facial uno de los últimos que estoy teniendo en casa He probado muchos y chequeáis otros de mis vídeos He tenido muchos como por ejemplo de la Roche-Posay, de Neutrogena Tengo de muchas marcas, de SkinCeuticals pero calidad-precio creo que estos son los mejores Te he traído el día de hoy para dos tipos de pieles ya sea para piel normal o seca o para piel mixta, grasa o sensible La verdad que estos geles de limpieza tanto facial como corporal son muy asequibles y de muy buena calidad y os estoy hablando de los geles de limpieza de la casa CeraVe Así que el día de hoy te voy a explicar cuáles son estos dos y espero que te guste Dicho esto vamos a empezar Bueno corazones ya estamos aquí, bienvenidos a todos empecemos Antes de explicaros y enseñaros los productos, los geles de limpieza CeraVe os quiero hablar de este jaboncito que no sé si lo podéis apreciar bien ¿verdad? Es el típico jaboncito de nuestras mamitas de nuestras abuelitas pues que lo han utilizado siempre y siempre siempre era infaltable verlo pues en el baño cuando te ibas a hacer las manos pues era este jaboncito que te llega la verdad que era un olor muy agradable cuando eres pequeño dices que rico huele, que bien huele y cuando salías, olías tus manos y sentías que era sensación de limpieza ¿verdad? y la verdad que sí que es muy olorozo es un tono así rosita y este jaboncito pues era infaltable en la casa de nuestras abuelitas pues este jaboncito durante muchos años fue el gel de limpieza tanto de manos, facial, tanto de ducha, de todo ¿verdad? pero muchos estudios ya hace muchos años han demostrado que este jabón no es nada beneficioso para nuestra piel puede provocar muchos tipos de enfermedades en nuestra piel alteraciones en nuestra piel que no lo queremos yo llevo muchos años que no utilizo este jabón y me preguntaréis Irma ¿y cómo es que tienes ese jabón en casa? o lo compraste precisamente para el vídeo no mis amores la verdad que tengo que ser sincera que este jabón pues la verdad que la empresa de mi marido se la regalan a cantidades industriales porque bueno, se los dan a todos y a él también entonces él es de las que no le gusta tirar las cosas y lo trae yo nunca lo utilizo pero sí que se lo regalo a una pues vecina mía que ya le expliqué lo malo que es el jabón pero ella es la típica abuelita de toda la vida y lo quiere y lo quiere así que yo se los regalo pero por eso aproveché en quedarme uno para haceros el vídeo del día de hoy y enseñároslo ¿ok? este jaboncito puede alterar y dañar muchísimo la barrera cutánea de nuestra piel va a depender muchísimo el tipo de piel que tú tengas lo vas a notar los efectos antes o después pero entre los daños que puede provocar este jabón en nuestra piel es sequedad en la piel sobre todo en el rostro si lo utilizamos pero en realidad en todo el cuerpo puede provocar irritación puede provocar picazón puede provocar sensibilidad en nuestra piel y además también puede provocar inflamación por lo que todas estas alteraciones que genera en nuestra piel puede estar dañando nuestra piel así que si tú eres de las que utiliza este jaboncito por favor vamos desechándolo yo lo descarto en mi rutina en mi cuidado bien, vamos a por los geles voy a empezar por este producto que es de la casa CeraVe que es la limpiadora hidratante y como estáis viendo pone que es para piel normal a seca este limpiador hidratante de la casa CeraVe contiene los 3 ceramidas esenciales que ya es una patente oficial de la casa CeraVe que nos va a ayudar a limpiar nuestro rostro mientras lo protege y lo mantiene humectado además al contener ácido hialurónico va a retener la humedad en nuestra piel algo que nos va a beneficiar muchísimo otra cosa que me gusta de este producto es que es sin fragancia es no comodogénica no tiene jabón es sin espuma elimina la suciedad de nuestra piel además que nos elimina también los aceititos que nos hayamos puesto por la noche además que nos puede ayudar también a eliminar exceso de maquillaje como en este caso yo tengo maquillaje me ayuda a eliminarlo completamente me dices Irma no contiene espuma entonces quiere decir que limpia menos no, no mis amores este producto contiene mucha espuma pero daña tu piel la espuma no significa que te va a limpiar más o menos tu piel lo que importa es los ingredientes que contenga y este no contiene espuma pero cuando tú lo utilizas vas a notar como te deja la piel totalmente limpia a la par que te la deja hidratada porque es especial más bien para pieles normales a secas por lo que las pieles secas necesitan humectar la piel por ello este producto es especial para ese tipo de pieles y como estáis viendo aquí debajo también nos pone que es sin perfume además contiene 473 mililitros que cunde muchísimo mis amores es un tamaño bastante grande tiene un dispensador que es más bien bastante cómodo es especial para pieles incluso con dermatitis estos productos están bajo estricto control dermatológico y además la calidad que tiene este producto para el precio que tiene es una maravilla para mí es de los productos más cómodos de precio con un resultado fabuloso es como tener un producto de alta gama por ejemplo yo tengo un gel limpiador de SkinCeuticals que vale un pastizal y no encuentro mucho la diferencia es verdad que sí que tiene algunos ingredientes que te pueden aún mejorar la piel pero si buscas algo calidad-precio que esté bien que te dé lo que tú buscas que es mantener tu piel limpiecita para hidratarte para añadir tus serums tus cremas tus tónicos este producto es más que suficiente es para piel normal a seca por lo que vas a ver que os voy a enseñar cómo es fijaros qué fácil es retirar y como estáis viendo es como una cremita ¿vale? ok no es como un gel transparente es más bien como crema cuando tú te lo aplicas en tu rostro vas a notar cómo te deja como... es como si fuera una cremita muy muy suave que en realidad es un gel de limpieza solo que es hidratante a la vez ¿por qué? porque es para pieles más bien secas lo que la piel seca necesita es hidratación por lo que este producto es ideal no es... no tiene olor no contiene nada de fragancia no contiene nada de nada no vas a notar eso pero sí que vas a acabar notando al final de la limpieza una piel suavecita yo lo he probado alguna vez este producto no es mío en casa vivimos dos así que este producto es más bien del jefe de casa lo utiliza él porque él es la piel más bien seca por lo que necesita más hidratación y yo el que utilizo es otro que os voy a hablar enseguida y el siguiente que es mío de MOA es este de aquí que es también de la casa CeraVe pero este es un gel limpiador espumoso si lo estáis viendo bien es más bien para piel normal a grasa incluyendo piel mixta y sensible que lo sepáis este producto sí que es diferente al otro en cuestión de la textura pero también contiene los tres ceramidas esenciales ya es patentado por la casa CeraVe ya os hice algún otro vídeo donde hablo sobre lo que son los tres ceramidas esenciales de la casa CeraVe chécalo porque hay muchos productos más de la casa CeraVe que también tengo y además también este contiene ácido y alurónico que también nos ayuda a aumentar nuestra piel y este gel para las pieles que somos más bien mixtas a sensibles que es mi caso o pieles mixtas grasas nos va a ayudar a limpiar nuestro rostro manteniendo la barrera cutánea de nuestra piel este gel más bien es algo más refrescante y nos va a ayudar a eliminar el exceso de cebito que podamos tener en nuestro rostro porque yo por ejemplo lo tengo aquí yo soy más de la T ¿vale? así que esto nos va a ayudar a regular es especial también para pieles acnéicas pieles que tienen contendencia acnéica te va a ayudar muchísimo a mantener la piel humectada pero a la par te va a ayudar a eliminar a controlar a regular el exceso de cebo en la piel este producto también nos va a ayudar a eliminar aparte de la suciedad aceititos que nos hayamos puesto durante la noche o el maquillaje restos de maquillaje yo primero me pongo mi agua micelar me desmaquillo y luego aplico mi gel de limpieza y ya con él acabo de eliminarlo todo al no tener fragancia al no tener perfume también lo hace lo hace ideal para pieles más bien sensibles yo soy más bien mixta y sensible así que yo lo agradezco la textura más bien es muy agradable te deja una sensación limpia sin necesidad de dejarte la piel reseca porque a veces hay productos que te pueden decir te dicen que te ayudamos a controlar el exceso de cebo en la piel y no sé qué como alguno que compré también si caigo en errores también mis amores que compré que ya os tengo ahí de es con ácido salicílico revital me parece checalo que lo que me dejaba en la piel era como tirantes me dejaba la piel tirante y era horroroso y el color era parecido a este este gel no te deja la piel tirante te la deja más bien suavecita limpia refrescante y la textura de este gel de limpieza es más bien diferente como vais a ver es bastante práctico fijaros yo acabo de tocarlo apenas y ya fijaros este es más bien así como algo transparentoso vale tiene un poquito así como de no es tan claro claro porque tiene esos ingredientes que te ayudan a mantener la piel hidratada y es así transparentoso así que mis amores estos dos productos que los voy a poner aquí para vosotros vale estos dos productos ¿lo estáis viendo bien? sí a ver estos dos productos los utilizo muchísimo en casa este es el de mi marido y este es mío este es para piel más bien seca y este es más bien para pieles grasitas mixtas acnéicas y ambas son para pieles sensibles no solo es para el rostro si lo quieres utilizar para el cuerpo también sirve yo no lo utilizo para el cuerpo porque la verdad que ambos son muy cómodos de precio para el precio que hay en el mercado pero no dejan de ser más bien carillo para eso prefiero tener mis ánex de toda la vida para limpiarme el cuerpo y ya me vale más que suficiente estos los utilizo yo solamente para el rostro pero si lo quieres utilizar para el cuerpo es también para el rostro y para el cuerpo ¿ok? bueno mis amores espero que os haya gustado a mí la casa será bien me gusta muchísimo incluso ahora me voy a aplicar este de aquí que es otro de mis maravillas de producto será bien que me encanta que es una crema de manos con los ceramidas esenciales que la verdad que a mí me encanta como me deja la manito súper hidratada me lo pongo por la noche y es el primer primer producto de crema de manos que yo sí que noto su efectividad he comprado tantos he gastado tanto dinero en tantos que no notaba nada y era como que ya había perdido hasta la magia y decía yo ya bueno me pongo la crema ni vea toda la vida para dormir y ya está pues con este producto estoy encantada me encanta porque me deja la piel suavecita me deja las manos súper brillosas como cuando era joven porque siento que cuando no lo hidrato queda como muy se empieza a resecar y digo dios los años están ahí así que cuando lo humecto es como que vuelvo a rejuvenecer tonterías mías mis amores bueno corazones esto ha sido todo por el día de hoy ya os he hablado anteriormente en un vídeo que estoy preparando contenido para vosotros contenido de salud y quiero compartirlo con vosotros porque a mí me está haciendo efecto incluso siento que estoy perdiendo hasta un poco de volumen poco a poco fijaros esta camiseta a mí antes me llegaba pues me da vergüenza pero bueno es lo que era aquí verdad pues ahora me queda más bien como bailando un poco y eso es consecuencia de estar perdiendo volumen perdiendo un poco de peso y todo es debido simplemente haberme quitado el trigo y algunos ingredientes más que eso os voy a explicar en ese vídeo es un vídeo que lo estoy preparando con mucho amor con la experiencia relativa mía lo que estoy haciendo para cuidar mi salud y controlar mi enfermedad que es el hipotiroidismo pronto pronto estará en el canal para que lo veáis así que mis amores nos vemos muy muy prontito espero que el contenido del día de hoy te haya gustado ha sido muy breve pero os lo quería traer no quiero fallaros como cada domingo siempre estoy aquí si tienes alguna duda consultame aquí debajo ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales te invito a que me sigas que seamos amigos que formes parte de mi día a día que ahí cuelgo mucha más información también si este contenido te ha resultado interesante te animo a que lo compartas en tus redes con amigos a quien le pueda interesar y ya sabes que si te ha gustado regálame un pulgar arriba que así me ayudas pero muchísimo a que yo te siga realizando este tipo de contenidos corazones nos vemos muy muy prontito a ser buenos pero sobre todo a ser felices os quiero bye bye Gracias por ver el video.